Por los delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos podrían ser denunciados penalmente los hermanos Carlos y Luis Esteban Canabal Ruiz, así como la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chetumal, Claudia Pastrana, quienes son señalados de haber reemplazado de manera ilegal la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Seguridad Privada de Quintana Roo, subsecro. Al respecto, el presidente de dicho sindicato, Oscar Álvarez Cervantes, explicó en conferencia de prensa que el expresidente municipal de Benito Juárez, intentó sobornar a los integrantes del comité directivo para que renunciaran, sin embargo, al no obtener respuesta alguna, amenazó con mover sus influencias para imponer como nuevo presidente a su hermano Luis Esteban Canabal. ...denunciar ante la sociedad en general y dar a conocer a todos los compañeros líderes sindicales en el Estado, que actualmente este comité ejecutivo estatal está siendo víctima de un golpe de Estado. Esto quiere decir que un miembro de este comité ejecutivo, siguiendo las instrucciones de un personaje político de esta ciudad, ha vulnerado la legitimidad institucional de este sindicato. Habló de un personaje político que tiene un historial tan oscuro como lo fue su transición como presidente municipal interino de esta ciudad, tiempo durante el cual se arqueó las arcas del ayuntamiento y nos referimos a Carlos Canabal Ruiz. Fue entonces que el supuesto acto ilegal se concretó luego de que la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chetumal, Claudia Pastrana, otorgara el nombramiento a Luis Esteban Canabal como nuevo presidente del sindicato, sin que los integrantes del comité consultivo tuvieran conocimiento, hecho que de acuerdo a los afectados no tiene validez alguna ante esta situación. Los afectados interpusieron un juicio de amparo ante el juzgado sexto de distrito con sede en Chetumal, con el cual buscan que se revierta dicha disposición ya que ellos cuentan con el apoyo de los agremiados, no obstante mencionaron que analizan también el denunciar penalmente a los implicados en el caso.